La gente cuando uno dice la cosa, como son familiares, nunca lo creen. Ella viene muy quita de bulla, yo le dije a usted lo que su hija hacía, y usted no me quiso hacer caso. No sé, pero usted no puede llevar toda la gente, usted dice eso. Ah, pero que yo no, no es que yo me estoy llevando, pero mírelo ahí, mire. Siempre que viene a decir que para el salón, todos los martes, llama a su motorita y se va a ver con un tigre. Y usted, cuando yo se lo dije, usted no me lo creía. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Yo no conozco eso. No, porque después uno comete una diablura. Yo a mí me he aconsejado mucho, uno comete una diablura, y después dicen que el malo es el hombre. De verdad yo no puedo creerlo así. Porque si eso es así. Mire, 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 mire. Ella ni se da cuenta, nosotros vamos aquí, porque por eso fue que yo le cogí la guagua para estar al amiguito mío, mire. Nosotros vamos a ponernos aquí como que no quiera la cosa. Usted ve dónde se montó, ¿verdad? En ese carro, ¿verdad? Mírenla allá atrás, mire. Usted ve que se montó en el carro, ¿verdad? Sí. Usted ve que no la estoy inventando. ¿Y quién es ese en ese carro? ¿Y para dónde será que yo voy? Mírenlo ahí, ¿dónde va? Déjame quedarme un ching atrás. ¿Ve lo que le dije? Ella ni cuenta, se da, que somos nosotros. Porque yo le dije, por eso le dije al pano mío, préstame tu guagua. Para yo enseñarle algo a la suegra mía, que ya tenemos un par de meses en estos problemas. Y ella nunca cree lo que uno le dice cuando le habla de su hija. Mamá. Eso quiero yo saber, ¿para dónde es que van? Deja a los muchachos allá, deja a los niños, se va. Y en ningún momento le remuerda la conciencia, la que tiene dos muchachos y un mario gallino, de que voy para el salón. Dime yo, parame aquí. No nos acercamos. ¿Cómo será que ya va aquí? Míralo ahí, ¿usted ve? ¿Usted ve? Después uno agarra y le da un mal golpe. Uno agarra y le da un mal golpe. Hace una diablura. Míralo ahí, míralo. Míralo ahí, ¿usted ve? Uno agarra, hace una diablura. Vengo yo, le quemo la ropa, le doy un mal golpe. Por eso es que la desgracia nunca va a acabar en este mundo. Déjela tranquila. No, yo la voy a dejar tranquila. Yo lo que quería que usted viera esto. Yo lo que quería que usted viera esto. Para que después nos digan que uno es malo. Ya usted vio, a rezar no es que ya va para allá adentro.